Primer caso del día, vamos a hablar de este perrito que tenemos en adopción que es hermoso. Es un machito adulto de unos 9 años aproximadamente, muy vital y cariñoso. La pasó mal, estaba herido con un tumor en su pata, está totalmente curado, recuperado y operado. Estamos buscando una familia que le dé el amor que se merece. Mirá lo que es esa caripela negra, parece un labradorcito, un labradorcito negro hermoso, 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 divino. Una trompa bárbara, una edad fantástica porque si le das mucho amor y cariño te va a vivir hasta los 15, 16. Ahí tiene, todavía 6, 7 años por delante y vos le podés dar una oportunidad a este viejito, entre comillas, hermoso. El contacto es Lucila, gracias Lucila por todo lo que haces por él y acá está, adulto, 9 años, machito en adopción. No vino con nombre, pero se lo podés poner vos. Segundo caso, tenemos boxer en adopción. Este boxer, hermoso, perro de esos que te suelen vender y que nosotros estamos siempre en contra, no por las razas en sí, sino por quienes manejan este comercio de comprar perros. La gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende. Sigue yo a una línea chiquita. La gente que más o menos me conoce a mí o a mi mujer, no me pregunten más dónde comprar un perro, porque lo saco cagando cuando me dicen dónde comprar un perro. No me preguntes a mí, que te estoy diciendo todo el día, no al maltrato animal, adoptá, no compres. ¿Por qué? Porque el que te vende un perro le chupa huevo el perro. Después tira a las hembras ahí, que las hace parir uno atrás del otro cada seis meses. Y es un problemón y en eso estamos en contra. Bueno, la cuestión es que este boxer hermoso tiene entre 6 y 8 años. Apareció muy lastimado a mediados de marzo, con la cabeza agusanada, allá por Parque Kierner, en Urlingan, en la zona oeste. Es un perro muy cariñoso, pero se ve que está acostumbrado a ser perro solito, ya manioso con 6 y 8 años. Así que no sería conveniente mezclarlo con hermanos o hermanas perrunas, salvo que pruebes y tengas mucha experiencia. Así estaba el antes y el después, con un abandono terrible. Y hoy está ya muchísimo mejor. Así que vale la pena también, perro adulto, lo recomiendo, porque ya está estable, ya tiene su carácter hermoso, y no sabés lo que cambian al toque nomás. Con dos, tres meses de cariño y de familia, se transforman en otros. Así que el contacto es Dayana y también Gonzalo, los teléfonos que estaban en pantalla. Tercer caso, gatitos ahora. El contacto es Adopciones Guala o Guaya. Allí tenés el teléfono. Gatita de 6 meses, rescatada de un baldío. Simón también en adopción. Mirá qué lindo que es Simón. Es hermoso ese gatazo, hermoso. Marmolado hermoso, muy bueno, muy bonito los dos. Divinos, divinos, divinos. Tienen dos meses, son cariñosos, juguetones, etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente la adopción en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si alguno los quiere adoptar juntitos y están un poquitito más lejos, pero la ves cerca, no nos ponemos en campaña para que la adopción sea buena, responsable y demás. Y por último, activistas animalistas de la costa. Tenemos un video para mostrarte con respecto a esto, porque son activistas y proteccionistas del Partido de la Costa que llevan adelante el cuidado de perros y gatos en la zona sur. Los alimentan, los castran, dan adopción anualmente, brindan atención a perritos y gatitos comunitarios. Hacen un trabajo hermoso allí en la costa, activistas animalistas de la costa. Así los podés encontrar en Facebook y podés colaborar con ellos, con todo lo que necesiten, con cuidados para remedios, toda la parte de medicina, correas, artículos de limpieza, colchas y sobre todo dinero y alimento, que es todo lo que necesitamos.